Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En este día les voy a explicar cómo trabajar con estas figuritas de malla plástica. Esta es un lazo. En un video yo les mostré anteriormente cuáles son las diferentes figuras que hay en la malla plástica y esta es una de ellas que es en forma de lazo. Les voy a explicar cómo trabajar en ella. Esta es la forma en que yo ensalto. Esta es la aguja del número 16. Yo la ensalto siempre de esta manera porque a mí se me hace bien fácil. Voy a utilizar este hilo que es categoría 4, hilo de tejer. Este es muy bueno y es económico. No te va a costar tanto como el hilo especial para la malla plástica. Así que la forma en que vamos a trabajar en este lacito es de la siguiente manera. Lo voy a hacer en forma, de esta forma, así. En la forma en que tengo la aguja, así. Voy a trabajar de esa forma. Voy a empezar por la parte aquí de abajo. Es un poquito difícil porque los agujeros de este material es muy pequeños. Algunos son grandes y otros son muy pequeñitos. Aquí voy a aguantar el hilo hacia la parte de atrás y voy a entrar por por este agujerito pequeño que tengo que hacer un poquito de presión para sacar la aguja. Ahí está. Déjame agreglar esto aquí que se me enredó un poco. Ok. Voy a sacar el hilo por la parte de atrás. Ok. De esta manera. Aquí vamos a agreglar esto aquí que se me hizo un poquito de un bollo. Pero ya tenemos la primera puntada. Después voy a seguir. Voy a entrar por este agujero que es tan pequeñito que yo no sé si ustedes lo puedan ver. Voy a entrar mi aguja por ahí. Como esta malla es diferente, hay que trabajarla diferente. Hay que trabajarla de diferentes formas. Esta no se trabaja como la malla regular. La malla regular es bien fácil y se le pueden poner diferentes diseños y todo lo demás. Esta no. Esta viene ya cortada. Viene así. La venden de esa forma. No fue que yo la corté. Chicas, es que la venden de esa forma. Así la encuentro. Así la encontré en la tienda. Es la primera vez que yo veo esta figura de lazo. Vienen diferentes, vienen otras figuras más que yo les mostré en el video anterior. Si quieres, puedes pasar por ahí y ver las diferentes figuras que vienen en este material de la malla plástica. Estoy haciendo esta en líneas. Disculpen, no me acuerdo si son horizontales. Creo que sí que son horizontales, pero no estoy muy segura. Siempre me confundo entre las líneas horizontales y verticales. No sé por qué. Pero eso es lo que estoy haciendo. Voy a entrar por este agujerito que está aquí. Siempre voy a usar mi aguja por la parte de atrás de la malla plástica, no por el frente. Cuando voy a comenzar todo mi trabajo, voy a salir por aquí, hacia la parte de atrás. Entro por el frente y salgo por la parte de atrás. De esta manera. Ok. Esta parte que está aquí, que ustedes están viendo, yo no la voy a tocar hasta el final. Que esto viene siendo lo que rodea completamente el lacito. Esa parte yo la voy a dejar para hacer al final. Solamente voy a hacer el lacito de la parte de adentro, solamente. La parte de afuera lo voy a dejar para el final. Voy a entrar por este agujerito que está aquí bien chiquitito. Voy a entrar mi aguja por ahí. Y saco el hilo por la parte de atrás. Si se engreda, no se preocupen, eso se arregla. Ok. Ahora voy aquí. Esa parte voy a entrar por acá. Por este agujero que está aquí. Por ahí voy a entrar. La aguja por la parte de atrás. Y saco el hilo hacia el frente. Completamente hacia el frente. Y voy a llegar hasta acá. Hasta allá abajo va a entrar. ¿Ves? Esa distancia. Porque es que lo que yo estoy haciendo es un lazo. Por lo tanto hay que trabajarlo de diferente forma. Voy a sacar al alto el hilo hacia atrás. Y me va a quedar así. No me equivoqué chica. Vamos a sacarlo ya que yo me equivoqué ahí. Es algo normal. Cuando a veces uno se convoca, simplemente retrocedes hacia atrás. Y arregla tu trabajo. Era aquí que yo tenía que entrar. En este lado. ¿Ves? Simplemente vuelvo hacia atrás. Saco el hilo y vuelvo a comenzar. Así que no se preocupen. Cuando pase eso. Simplemente retrocedes el hilo y vuelve a comenzar de nuevo. No hay ningún problema. Ahí estoy yo. Después aquí me está diciendo que tengo que hacer... Tengo que entrar por aquí. Ya que estos agujeros son bien chiquitos como les dije. Voy a entrar por aquí. Nada más el hilo hacia atrás. Y como no puedo completarla completa. Voy a entrar al asque. Este es un truco. Para poderlo hacer. Voy a entrar hasta ahí. Hasta ahí llegué. ¿Ves? No se puede hacer más nada. Porque está tan línea. Y esta línea yo la dije que la voy a dejar al final. Así que me voy a ir aquí. Ahora voy a entrar mi hilo. Mi aguja por aquí atrás. La parte de atrás. Para cubrir esa parte. Esa parte que quedó sin hilo. Y voy a llegar hasta aquí. Hasta ese agujerito voy a llegar. Espero que me puedan entender. Ya que esta malla es diferente. Y hay que trabajar en ella en diferente forma. Ahora esta línea que está aquí en el centro. No la voy a hacer. Porque viene siendo el bolde del lazo. Y lo quiero dejar al final. Así que voy a brincar hacia acá. Hacia el centro de esta parte de lo que es el lazo. Eso es lo que vamos a trabajar. De esta manera. Y voy a llegar hasta aquí. Hasta aquí voy a llegar. Para hacer la parte de adentro del lazo. Estamos haciendo ahorita la patita. Ahora estamos haciendo el centro. No. Ese lugar no me gusta. Lo vamos a retirar. Tan sencillo. Retira otra vez. Por el mismo lugar que entraste el hilo. Lo retira. Lo retiras. Y lo vuelves a comenzar. Como dije. Esta malla plástica. Es diferente. Por lo tanto. Hay que buscar la forma en que te va a quedar bien. Tú empiezas de a poco. No te apures. Cuando hagas este trabajo. No tengas apuro en realizarlo. Ni nada de eso. Para que el trabajo te quede bonito. Si te equivocas. Simplemente retrocedes hacia atrás. Y comienza de nuevo. Como me pasó a mí. Como es la primera vez que estoy trabajando en este material. Obvio que no lo conozco muy bien. Y puedo entonces equivocarme varias veces. Cuando estoy realizándolo. Pero eso no es ningún problema. Simplemente retrocedo hacia atrás. Entré por el último agujero. Porque estoy mirando. Donde es que termina el centro del lacito. Ahora voy a entrar por este agujero. Espero que ustedes me entiendan. Que me esté explicando bien. Que es lo que estoy haciendo. No voy a coger esta base. Esta base que está aquí. Que está redonda. Tampoco la voy a coger. Porque viene siendo la base. De la parte del centro del moño. Lo que voy a hacer. Es que voy a entrar por aquí. Por este agujero que está aquí. Por este agujero que está aquí. Y voy a salir. Ajarle el hilo para acá. Hacia este lado. ¿Ves? Esa es la forma que estoy haciendo el lazo. Ahora voy a mirar aquí. Nuevamente. Que tengo que entrar por este agujero. Porque esta línea. Yo la quiero dejar para el final. Esto lo quiero dejar para el final. Entonces lo que estoy haciendo. Es que estoy rellenando el centro del lazo. Con el hilo este. Este en color azul. Es un azul suave. Un azul baby. Aquí. Espero que puedan ver lo que estoy haciendo. Ahora voy a entrar por este agujero. De acá arriba. Ese. Espero que me lo puedan enfocar. Que se pueda enfocar. Quiero decir. La cámara me lo enfoque bien. Para que ustedes lo puedan ver bien. Vuelvo. Voy a entrar por aquí. Y jalo mi hilo. Hacia la parte de atrás. Miren. Miren como me está quedando. ¿Ven como está quedando el lazo? Entonces vuelvo por aquí. Aquí. En este agujero de aquí. Saco la aguja hacia el frente. Y le voy a entrar por este agujero. Que está aquí al final del lacito. Jalo mi hilo hacia atrás. Yo puse bastante hilo. Porque no quiero que se me quede a mitad. Y tenga que estar comenzando de nuevo. Entré por acá arriba. Ahora voy a salir por aquí. Por ahí voy a salir. Hacia atrás. Porque no voy a tocar esta base. Como les dije anteriormente. Porque es el bol de el lacito. Y lo quiero dejar para el final. Ahora voy a entrar por aquí. Jalo mi hilo hacia el frente. Voy a entrar aquí. En este agujero. Porque es el que estoy viendo. Así me va quedando. Deja un poco la cámara acá. Para que ustedes lo puedan ver mejor. Y ahora voy a entrar por este agujero. Que es tan pequeñito. Por aquí. Ese agujero. Que es bien pequeñito. Empujo la aguja por ahí. Hacia el frente. Y voy a salir por este agujero. Que está bien chiquitito por aquí. Disculpe que me sale un poco de la cámara. Por ahí chiquitito. Aquí está. He terminado esta parte. Como pueden ver. Ahora lo que voy a hacer. Es que voy a coger el centro. Pero no quiero romper el hilo. Por lo tanto. Lo voy a pasar por la parte de atrás. De esta manera. Lo paso por la parte de atrás. Y voy a hacer. La parte esta. Del centro. Esta parte del centro. Pero no la voy a hacer igual que esa. Sino que la voy a hacer ahora. Con líneas hacia arriba. No sé si son líneas verticales. Yo estoy confundida con las líneas verticales y horizontales. Pero son hacia arriba. Voy a hacer ahora líneas hacia arriba. Pero siempre dejando esto que es el bolde. Este boldecito. Dejando este que es el bolde. Todo el tiempo lo voy a dejar libre. Lo que voy a hacer es que voy a entrar por este agujero de aquí. Que es tan pequeño. Ahí. Disculpen que ponga mis manos en el medio. Pero es la única forma de poder trabajar este. Ok. Déjame ver qué pasó aquí. Ok. Mi hilo se me ha engredado un poquito. Porque es que pasé las dos líneas a la vez. Ok. Un poquito de este aquí. Aquí salió. Ahora voy a subir por... Este agujero de aquí. Porque el otro es muy chiquito. Y no creo que vaya a entrar. Vamos a entrarlo por ahí. ¿Ves? Ahora voy a entrar por este agujero que está aquí. Este que está aquí. Ahí abajo. Y voy a entrar por este agujerito que está acá arriba. Voy a entrar por este agujero por la parte de atrás. Subo por el frente de mi hilo. Y entro por el agujero de arriba hacia atrás. Estoy haciendo líneas hacia arriba. Ahora entro por aquí. En la parte de abajo. Y subo hacia la parte de arriba. Vuelvo a hacer lo mismo. Entro por la parte de atrás. En este agujero pequeño. Y voy a salir hacia el lado de acá. Del frente. Y así me quedó esa parte del lazo. Ahora. Como no estoy segura que me vaya a dar el hilo completo aquí. Voy a entonces a cortarlo. Porque no quiero que quedarme a mitad. Por lo tanto. Lo que voy a hacer es que voy a perder el hilo este por la parte de atrás. Y lo voy a hacer de esta manera. Para que el hilo no se me vaya a salir. No se me vaya a salir. Lo voy a hacer varias veces. Para que él no se salga de ahí. Quiero que esté bien firme. Quiero estar segura que cuando yo lo corte. El hilo no se vaya a salir. Por lo tanto yo le doy varias vueltitas por la parte de atrás. No se preocupen porque está la parte de atrás. Se ve fea. Obvio que se va a ver fea. Pero esto es un lazo que se va a pegar a una cajita. Una caja que tú hagas en la malla plástica. O una canasta grande que tú hagas en la malla plástica. Le vas a pegar este lacito como decoración. Y te va a quedar muy bonito. Lo que voy a hacer acá es que voy a proceder a hacer lo mismo que ustedes vieron aquí. Así que es el mismo paso. Entonces más adelante les muestro cómo me va quedando. Aquí voy a comenzar por la parte de arriba. Entré por el agujerito de arriba. El más pequeño que encontré. Voy a jalar el hilo. Y voy a pisar el hilo en la parte de atrás para que el hilo no se me salga. Así que voy a buscar el agujero que sigue. Que viene siendo este. Este que queda aquí al ladito. Voy a jalar mi hilo. De esta manera. Estamos haciendo líneas así. Líneas de este lado así. Esa es la posición que estamos haciendo las líneas. Esta área como dije anteriormente la voy a dejar al final. Ahora voy a entrar por este agujero que es el que yo veo que queda a este lado. Saco mi hilo completamente hacia el frente. Recordar que tengo que pisar el hilo de la parte de atrás para que no se me salga. Y voy a entrar por este agujero que está aquí. Que es bastante chiquitito. Voy a entrar por ahí. Voy a entrar por ahí. Ahora. Ahora un poco la cámara. Ahora voy a entrar por este agujero que está aquí. Que es bastante pequeño como pueden ver. Por ahí voy a entrar mi aguja. Y voy a sacar el hilo hacia el frente. Ahora voy a entrar por este agujero que está aquí. Por este que está acá. Por ese que está ahí. Voy a sacar el hilo hacia la parte de atrás. Ok. Ahora voy otra vez de nuevo. Una pelotita aquí. Ok. Sacamos ese pedacito. Voy a entrar por este lado. Por este lado. Y voy a sacar el hilo hacia el frente. Ahora voy a entrar por este agujerito que está aquí. Este que está aquí. Ese que está ahí. Este agujerito. Hacia atrás. Y saco mi hilo hacia la parte de atrás. Hacia la parte de atrás saco mi hilo. Ahora voy a entrar por este agujero que está aquí. Este chiquitito. Ese agujero chiquitito que queda en la esquinita ahí. Por ahí voy a entrar. Por la parte de atrás. Y salgo el hilo hacia la parte del frente. Ahora vuelvo otra vez a entrar por este agujero. Y voy a sacar el hilo hacia la parte de atrás. De esta manera. Ahora vuelvo a entrar por este agujerito que está aquí. En la esquinita esta. Y saco mi aguja hacia el frente con el hilo. Hacia el frente. Luego voy a entrar otra vez de nuevo en este agujerito que está en el borde. Casi en el borde. Y saco la aguja hacia atrás con el hilo. Ahora hago lo mismo. Entro por aquí. Espero que el video este no se haga muy largo. Pero es un video explicativo. Con detalle. Explicado paso a paso. Para que tú puedas entender. Cómo yo hice el lazo. Tú lo puedes hacer de la forma que más te guste. Esta es la forma que yo a mí me salió mejor. Por eso es que estoy explicándolo de esta manera. Pero si tú puedes conseguir otra manera de hacerlo. Pues bienvenido. Y si me lo muestras mucho mejor. Me mandas alguna foto para yo verla. Cómo tú hiciste tu lacito. Ok. Vamos a salir por aquí. Y como dije bien claro. Estos son los lazos que venden en las tiendas. No es un lazo que yo hice. Es un lazo que ya viene hecho. Lo venden así en la tienda. Este viene en paquetes de cuatro. Vienen cuatro lacitos. Que tú puedes comprar. Ya vienen hechos. Pero si no te gustan comprar los lacitos hechos. Tú misma los puedes hacer con la malla plástica. Darle forma con la malla plástica. Que es muy fácil de realizar. Así que ya yo llegué aquí al borde. Como pueden ver hasta ahí llegué yo. Ahora esta línea yo no la voy a ponerle hilo. A bordar en otras palabras. Sino que voy a entrar aquí. Y por lo tanto voy a entrar aquí. Y voy a salir en este agujerito. En este agujerito. Ahí. Ahora voy a entrar por este agujerito que está bien pequeño a este lado. Saco mi hilo hacia el frente. Y voy a ver a dónde termina esta. Termina aquí. Ahí termina. Termina ahí en el borde. Ahí. Pero como queda un pedacito aquí. Ese pedacito que ustedes ven allá arriba. Lo quiero cubrir. Por lo tanto lo que hago es que voy a subir el hilo un poquito. Y voy a cubrir ese pedacito. Que me quedó ahí. Que no tiene hilo. Ok. Y así me quedó. Ahora. Entonces voy a entrar ahora por este agujero. De la parte de abajo. Del lazo. Y voy a ir hasta. Aquí. Hasta ahí voy a llegar. De esa manera. Ahora voy a volver a entrar en este agujero. De ahí. Lo que estoy haciendo es bajando. Ahora estoy bajando. En vez de subir voy bajando. Entro por este agujerito. De la esquina. Y saco el hilo. Ahora un poquito más para acá el hilo. La aguja. Entro por este agujerito. Y voy a salir por este agujerito. Entro por este agujerito. Bien chiquitito. Que ven ustedes ahí en la esquina. Espero que lo puedan ver. Estoy tratando de no poner mucho las manos en el medio. Pero estos trabajos son así. Que no tienen que poner las manos en el medio. Este video es para principiantes. Para que lo vean con más detalle. No sé cuán largo se va a hacer el video. Pero lo importante es que ustedes puedan ver. Cómo es que se hace esta forma de eso. Ahí terminé. Ahora lo que voy a hacer es el bolder. Pero el bolder se va a hacer muy diferente. Voy a perder este hilo por la parte de atrás. Porque quiero cortar y coger un nuevo hilo. Para que así se me haga más fácil. Pero como este hilo yo no lo quiero. Cortar porque no quiero que se me salga el trabajo después que lo hice. Voy a darle unas cuantas vueltas por la parte de atrás. Esta es la parte de atrás chica. Es la parte fea pero eso no se va a ver. Porque esto es un lazo que se va a pegar a una caja o una canasta. Al lugar donde tú quieres ponerle una pequeña decoración. Porque estos lazos son para decoraciones. ¿Ve? Así va quedando. Ese es mi lazo que va quedando. Ahora les voy a explicar cómo hacer la parte de adentro. Ahora les voy a mostrar cómo hacer la parte esta. Que es la parte de aquí del lazo, el bolder. Está alrededor de todo el lazo completo. Voy a comenzar por este agujerito que está aquí bien pequeño. Voy a acercarlo un poquito para que todos lo puedan ver. Voy a entrar por ahí, por la parte de atrás. Se hace un poquito difícil porque los agueros son bastante pequeños. He puesto bastante hilo. Para que el proceso sea mucho mejor y no se me quede corto. Aquí vamos a arreglar un poquito aquí. Y recordar siempre que hay que pisar un pedacito de hilo por la parte de atrás para que no se te salga. Voy a hacerlo de tres en tres. Aquí de uno, dos, tres. Voy a entrar por este agujero. Y voy a salir por la parte de atrás. Ok, ahí estoy. Sigo aguantando el hilo de la parte de atrás. Vamos a subir este para acá y el otro para abajo. Ahora, lo que voy a hacer es que voy a llegar aquí. Voy a salir por aquí. No puedo hacerlo por aquí porque si lo hago por aquí, lo que va a pasar es que el hilo se me va a salir. Miren. Esto es lo que te va a pasar si vuelves a pasar por el mismo lado donde tienes hilo. Se va a salir el hilo, ¿ves? Y no queremos eso. Por lo tanto, vamos a volver a entrar por el agujerito que yo estaba. Vamos a volver a entrar. Yo dije que de tres en tres. Entonces voy ahora a entrar por detrás, por la parte de atrás del lazo y voy a salir por el frente. Así hago completamente mi hilo para que el hilo... Ah, me voy a sacar esta pelusa. El hilo esté completamente puesto y ahora entro otra vez por el mismo lado donde estaba el hilo. El primer hilo donde yo salí. Así, para que él se vea bien. Ahora vuelvo a entrar por aquí. De esta manera vuelvo a entrar otra vez de nuevo. Por el mismo sitio. Pero ahora voy hacia la parte de abajo. Espero me puedas entender y no te confundas. Voy a entrar aquí. En esa parte. Estoy contando de tres en tres. Algunas veces voy a contar de dos en dos. Depende de la línea que esté guiando. Tomando más bien. Aquí ya hice tres. Ahora voy a contar... Acá abajo. Uno, dos y tres. Voy a entrar por aquí. Y entro por la parte de atrás. Porque si lo hago por la parte donde está el hilo, se me va a salir. Por lo tanto tengo que hacerlo por la parte de atrás. Y ahora entro aquí en esta área. Yo hice en esta área donde yo tengo el hilo. Por esa área vuelvo y entro de nuevo. Donde está el hilo. Ahí donde está el hilo yo voy a volver a entrar. Porque es la mejor forma para poder hacer este trabajo. Y no te quede bien y no se te salga el hilo. Voy a poner un poco más de luz para que ustedes puedan ver. Ahora vuelvo a entrar por aquí. Por este mismo donde está el hilo. Pero por la parte de atrás. Y voy a salir hacia el frente. Todo el hilo lo voy a sacar hacia el frente. Y voy a llegar hasta aquí. ¿Ves este agujerito chiquitito? Hasta ahí voy a llegar. Y voy a entrar hacia la parte de atrás. Esa forma. Ese es el borde del lazo. Ahí entré. Ahora voy a bajar para abajo. Voy a empezar aquí. Por la parte de atrás. De la parte de abajo de mi lacito. Ahí voy a jalar. Y ahora voy a subir aquí. ¿Ve ese agujero que está ahí? Ese agujero que está ahí. Por ahí yo voy a entrar para poder tapar. Esa parte. Jalo mi hilo completo por la parte de atrás. Y así me va quedando el borde. Ahora entro por aquí. Por donde está el hilo. Y voy a bajar hacia abajo. Jalo el hilo hacia el frente completamente. Y cuento uno, dos y tres. Llego aquí. Hasta ahí voy a llegar. Entro la aguja. Y salgo por la parte de atrás. Y ajalo completamente el hilo. Es un poquito tedioso esta parte. Un poquito porque el hilo es muy largo. Pero es importante que tú tengas tu hilo largo. Para que así cuando vayas a hacerlo. No te quedes a mitad. Y tengas que volver a coger otro pedazo de hilo. Miren. ¿Ve lo que pasó aquí? Si yo me he hecho por el mismo agujero. Lo que va a pasar es que voy a sacar el hilo. Así que voy aquí a contar dos. En vez de tres voy a contar dos. Para que me quede mucho mejor. Tú puedes contar la cantidad que tú desees. Puedes contar dos. Lo puedes hacer de dos en dos. O de uno en uno. Como a ti te guste mejor. O se te haga más fácil. Voy a salir aquí por donde está el hilo puesto. Otra vez de nuevo. Hacia la parte de atrás. La parte de atrás. Ahora estoy saliendo. Hacia la parte de atrás. Ahora vuelvo a entrar por este agujero. Que está en la parte de abajo. Hacia el frente. Y voy a contar. Uno, dos y tres. Voy a contar tres. Y en el número tres. En el agujero número tres. Voy a entrar mi hilo. Hacia la parte. La aguja. Hacia la parte de atrás. Y saco el hilo. Hacia atrás. Ahora. Voy a virar el lacito. Un poquito. Para que sea más fácil. Vuelvo a contar. Aquí. El agujero. Uno. Dos. Y tres. Voy a entrar la aguja. Por la parte de atrás. Y voy a salir. Hacia la parte del frente. Ya. Ahora voy a entrar por aquí. Donde originalmente. Yo había. Tenía hilo. Por ahí. Voy a volver. Ahí está. Voy a volver. A entrar la aguja. Hacia la parte de atrás. Y jalo el hilo. Disculpe que estoy repitiendo esto. Pero esto es para principiantes. Para las personas que están comenzando en la malla plástica. O están comenzando a trabajar en la malla plástica de figuras. Uno. Aquí cuento. Uno. Dos. Y tres. En el tercero. Voy a salir. Hacia la parte. De. Atrás. Ahí está. Ahora vuelvo a contar. Aquí otra vez de nuevo. Aquí. Mira. Voy a sacar el hilo. Uno. Dos. Y tres. Entro la aguja por la parte de atrás. Y salgo hacia la parte del frente. Eso es lo que voy a hacer. Todo el tiempo. Arrededor de todo el borde. Es lo mismo. Arrededor de todo el borde. Voy a hacer el mismo procedimiento. Que ya les he mostrado aquí. Mira como se ve ahora. Después que está completamente. Este pequeño borde. No es un borde. Sino la base esta. Del lacito. Que es el que le da la forma de lazo. Se lo puse en color blanco. En vez de ponerse del mismo color. Le puse otro color. Que fuera contraste. Y le puse el color blanco. Ahora esta parte de aquí. La vamos a forar. Como hacemos con todos los trabajos de nosotros. Para darle una terminación final. De la misma manera. De dos en dos. Por cada agujerito. Hasta llegar al final. Voy a empezar por aquí. Es la misma cosa. Ya ustedes saben eso. Como se hace. Se pasa dos veces por el mismo agujero. Ahí dos veces. Recordar siempre de pisar el hilo de atrás. Y jalar un poquito este hilo. Porque está en el medio. Ahí. Lo que estoy haciendo es. Jalar un poquito el hilo. Porque este. Como está el hilo en el medio. Me lo hace un poquito más imposible. No. Repite de nuevo. Así me va quedando la parte del borde. Como pueden ver. Miren aquí. Así va quedando toda esta parte. Esta parte todavía no la he terminado. Pero lo importante aquí. No es que terminarlo completo. La cosa es que yo quiero mostrarles. Cómo queda. Cuando tú le pones la parte esta. Al lacito. Y le da este contraste. El lazo va a quedar diferente. Mire. Toma un. Se ve diferente el lazo. Como dije anteriormente. Al principio. Este lazo solamente es para decoración. Para decorar una caja. O una canasta. De las grandes. Usamos este lacito. Si tú no quieres que se vea esta parte tan fea. Por la parte de atrás. Te recomiendo que utilices. En vez de uno. Utilices dos lazos. Aquí. Yo tengo otro lazo. También lo puedes dejar así. Si tú quieres. Si tú crees que se ve más bonito así. No le pones el borde. Y lo dejas así. Es opción tuya. Como a ti más te guste. Pero puedes poner dos lazos juntos. Como. Yo tengo aquí dos lazitos juntos. Y entonces los. Junta los dos. Y entonces te va a quedar un lazo así. Que te va a ver lindo por los dos lados. Y no se va a ver esta parte tan fea. Pero eso es decisión tuya. Así me quedó el lazito. Simplemente es para demostración. No lo voy a terminar. Porque. Esto es una demostración. Y después de la demostración. Yo lo que hago es que le elimino todo el. El hilo. Lo que hago es que le elimino todo. Porque yo lo quiero utilizar para otra cosa. Y no. Mi objetivo simplemente aquí. Es para mostrarle. Cómo se puede hacer este lazo. Y qué clase de puntada yo utilicé. Aquí como pueden ver. Yo utilicé puntadas largas. Ahí le ponen más cerquita. Puntadas largas yo utilicé ahí. Para que se vea mejor. Utilicé puntadas largas aquí. Y aquí las puse hacia arriba. Disculpen por. Siempre tengo problemas con las verticales y los cintales. No sé si estas son horizontales. Si estas son verticales. Si no es así. Déjamelo en los comentarios. Porque verdaderamente yo siempre ando perdida. En las líneas horizontales. En las líneas horizontales y verticales. Esta es la forma en que yo lo puse. Me gustó así. Porque se ve como más bonito. Pero tú lo puedes hacer como más te guste a ti. Miren aquí también. Voy a poner la parte bonita. Hice lo mismo ahí. Y aquí el borde se lo puse del mismo color. No lo hice diferente como este en blanco. Que ya el detalle se resalta más con este color. Se resalta más lo que es el borde del lazo. Que le da esa figura tan hermosa. Pero esto lo puedes hacer como a ti más te guste. Simplemente esto es una demostración. Como trabajar en la malla de figura de lazo. Así que si te gustó el video. Dale dedito hacia arriba. Suscríbete a una pestaña para aquí. Si te gusta lo que es la malla plástica. Comparte el video para que otras personas lo puedan ver. Muchísimas gracias. Te lo agradezco de todo corazón. Y recuerda que solo esto es una demostración. Solamente para mostrarte como tú puedes hacer el lazo. Pero tú lo puedes hacer en la forma que tú quieras. Puedes utilizar la puntada que más se acomode a ti. Que tú puedas trabajar con más facilidad. Así que será hasta el próximo video. Bye bye. Hola a todos. Bienvenidos a mi canal. En este día quiero mostrarles. Cómo realizar la crew. De malla plástica. Plástica ambas. Esta la compré en un paquete variado. Pero la venden también así hecha. En paquetes de 10. Si tú quieres comprarla. Y no quieres realizarla. Yo no la compro. Porque esta es muy fácil de hacer. Con la malla regular. La número 7. Así que por lo tanto. Yo no la compro. Sino que me vino en un paquete variado. Y salió la crew esta. Pero es muy fácil de realizar. Poniéndole el hilo. El hilo que yo utilizo es categoría 4. Este hilo es hilo de tejer. Y la aguja que yo estoy utilizando. Es la aguja del número 16. Esta es la aguja del número 16. Para que ustedes la puedan ver mejor. Que se pueda enfocar bien. Esta es la aguja. Ahí para que la vean. Esta es la aguja del número 16. Que es la que se usa para realizar los trabajos en la malla plástica número 7. Aquí lo que le voy a dar es una puntada larga. Para hacer lo que es mi crew. Es muy fácil. Tú puedes darle cualquier puntada que tú sepas. Que conozcas. Le puedes dar la puntada diagonal. La básica. Que es muy fácil de hacer. O le puedes dar la diagonal larga. Que también es muy buena para este trabajo. Así que tiene una variedad de puntada. Le puedes dar la puntada en forma de X. Que es otra puntada. Voy a dejar un hilo bastante largo. Aquí en la parte de atrás. Lo voy a aguantar. Para que no se me salga. Y lo que voy a hacer es que voy a dar puntadas largas. Quiere decir que voy a comenzar aquí. En la punta de mi crew. Y voy a terminar en la cabecita. La otra punta de la cruz. Esto es lo que voy a hacer. Que es puntada larga. Debes para esto cortar bastante hilo. Bastante hilo de este. Para que así cuando tú vayas a hacer tu trabajo. Este no te quedes a mitad. Y tu trabajo quede bonito. No tengas que estar comenzando. Porque si tú comienzas con esta clase de puntada. Que es larga. Se te va a ver feo la puntada. Así que yo te recomiendo. Que pongas bastante hilo en tu aguja. No te preocupes. Si se enreda. Simplemente lo desenreda. Y lo vuelves a realizar con calma. Porque este trabajo hay que hacerlo. Pero con bastante calma. Es muy fácil. Mira esta puntadita. Es bien sencillita de hacer. A mi me gusta. Ya me equivoqué por aquí. Pero eso no importa. Vamos a arreglar el asunto. Me eché por un agujero. Que no tenía que echarme. Tenía que echarme por este agujero. El de arriba. Pero rápidamente se arregla el problema. Así. No jalan mucho. Porque si jalamos mucho. Lo que hacemos es que torcemos el material. Voy a entrar por acá. Por la punta de la cruz. Como dije. Y voy a salir en la otra punta acá arriba. Así. De esta manera. Sacamos el hilo aquí. Que es el enredón. Ahí va. Miren como va quedando. Ahora entro otra vez de nuevo. Por aquí. Por la puntita. Por la parte debajo de la cruz. Espero que puedan estar viendo bien. Me voy a jalar un poquito para acá. Y voy a salir acá. En la otra punta de la cruz. Y jalo el hilo. Hacia atrás. Miren. Ya tengo esa parte realizada. Completamente hecha. Muy fácil. Ahora lo que voy a hacer. Es que este canto. Lo que voy a hacer. Es que lo voy a echar por detrás. Del hilo. De esta manera. Para que me quede al lado contrario. Me quede a este lado. Pero lo que voy a hacer. Es que voy a trabajar este lado. Voy a comenzar por esta puntita. De la parte de abajo. Saco la aguja. Hacia el frente. Y jalo mi hilo. Voy a pisar. Acá. Con el dedo. La parte de atrás. Para que el hilo no se me mueva. Y voy a hacer. Acá. Voy a salir en la otra punta de la cruz. De esta manera. Miren que fácil. Luego vuelvo. Entro por la parte de atrás. Mi aguja. Saco la aguja hacia el frente. Y jalo el hilo. Vuelvo a entrar en la otra punta. Entro la aguja hacia la parte de atrás. De la malla plástica. Y jalo el hilo. Vuelvo a entrar otra vez la punta aquí. Saco mi aguja hacia el frente. Y jalo el hilo. Vuelvo a entrar la aguja. Por la otra punta de la cruz. Y jalo el hilo hacia atrás. Eso es lo que se va a hacer. Hasta tener. Lo que es. La cruz completamente. Cubierta. Esta es una puntada muy sencilla. Pero si tú deseas. Puedes darle otra clase de puntada. Y así me queda el trabajo. Como pueden ver. Ahora lo que hago. Es que voy a forar. Lo que es la parte esta. Esto que es el bolde. El boldecito este. Ahí para que lo puedan ver. A ver si lo están enfocando bien. Espero que sí. Esto que está aquí. Es el bolde. Ese bolde. Yo lo quiero cubrir. Con el hilo. Lo que hago. Es que voy a pasar dos veces. De esta manera. Por cada agujero. Hasta cubrir. Todo el bolde de la cruz. Jalo el hilo. Yo jalo el hilo. De esta manera. Como pueden ver. Que yo lo estoy jalando. Es para que. Cuando yo vaya a pasar. El hilo por el agujerito. Uno. Lo pueda ver bien. Dos. No se lleve el hilo. Engredado. La aguja. Y me lo dañe. Así que. Esta es la manera. De. Hacer el bolde. Se pasa la aguja dos veces. Por el mismo agujero. De esta manera. Así. Para cubrir el bolde. Y nos quede más bonito. Aquí voy a hacer lo mismo. Voy a jalar un poquito. El hilo. Para poder visualizar bien. Donde está el agujero. En la malla plástica. Y no. Tener que llevarme. El otro hilo. Que no quiero llevarme. Seguimos por aquí. De esta misma forma. Voy subiendo. Por todo el bolde. De la malla plástica. De mi cru. Voy a hacerlo dos veces. Por cada agujerito. Miren. Es muy fácil. Esta puntada. Yo la llamo cubril. La puntada de cubril. No sé. Como se llama. En sí. Pero yo la llamo. Puntada de cubril. Aquí. Cuando llego a la esquina. Lo que es el piquito. De la cruz. Aquí le voy a dar. Tres veces. Para que cubra. Mucho mejor. Y no se vea. La puntita. Dos veces. En cada agujero. Como dije anteriormente. Recuerden que este video. Es para principiantes. Personas que están comenzando. Y aquí. Lo que estoy enseñando. Es como cubrir. Lo que es. La figura. En malla plástica. De la cruz. Aquí en la punta. Como dije. Siempre le voy a dar. Dos. Esto es lo que yo voy a hacer. Voy a. Yo continúo haciendo todo esto. Como esto es una demostración. Pues no lo va a hacer completo. Solamente lo voy a dejar. Hasta aquí. Pero la idea. Ya ustedes saben. Que tienen que cubrir. Toda la cruz. Alrededor. Hasta llegar aquí. A donde comenzaron. Y te va a quedar. La cruz completamente cubierta. Es muy bonita. Esta cruz. Y a mí me gusta. Mucho. Como queda el resultado. Aquí yo tengo otra. Que yo hice. Esta es la parte de atrás. Que es la parte fea. Y esta es la parte del frente. Mira que linda me quedó. Ahora. Aquí yo puedo ponerle. El mismo color de hilo. Como hice con esta. Que comencé a ponerle. El mismo color de hilo. Pero. Si yo quiero. Puedo ponerle otro hilo contraste. O puedo ponerle. Un cordón. Metalizado. Que es mucho más bonito. Y le va a dar. Un detalle más. Diferente. Puedo hacerla también. En puntada diagonal. Todos estos videos. De puntada diagonal. Puntada de cruz. Puntada decorativa. Lo puedes encontrar. En mi canal. Si deseas pasar. Y verlo. Aquí está la parte de atrás. Que es la parte fea. Como yo siempre digo. Esa es la partecita fea. Esta es la parte bonita. De la cruz. Aquí por igual. Esta es la parte fea. Y esta es la parte bonita. Esto aparte. Como estas cruz. Lo que tú vas a hacer. Es que lo vas a pegar. En una. Muy decir. Que estás haciendo una caja. Y quieres ponerle decoraciones de cruz. O estás haciendo una canastita. Esto es para pegarla. Porque se va a ver siempre. Esta aquí feo. Pero si tú no quieres. Que se te vea feo. Lo que tú tienes que hacer. Es unir dos. Crucecitas. De estas. Y lo único que hace. Es que la vas a unir. Dos veces. Alrededor de todo. El contorno. De la cruz. Y te va a quedar. Bonita. Por ambos lados. Así que esto. Solamente es una clase. Para mostrarle. Cómo tú puedes poner. El hilo. En la malla. Plástica. En forma de cruz. Muy fácil. Y sencillo. Así que. Si te gustó el video. Dale dedito arriba. Hay una pestaña por aquí. Que dice. Suscribir. Si deseas. Te puedes suscribir. Es completamente opcional. No es obligatorio. Es si tú deseas. Y si te gustan los videos que yo hago. Puedes compartir el video. Te lo voy a agradecer. Si así lo deseas. Tampoco es obligatorio. Es. Todo esto es opcional. Si así. Tú quieres. Será hasta el próximo video. Y muchas gracias por ver mis videos. Bye bye.